En este trabajo utilizaremos láminas para decoupage ecuarte, código 105 y 204, pinceles ecuarte, lápiz tiza blanco, acrílico decorativo naranja ecuarte, pintura para pizarrón al agua ecuarte, color verde, adhesivo multipropósito ecuarte, caja de cartón, molde de flor. Marca sobre la tapa de la caja el molde de flor usando un lápiz tiza blanco. Definí el tallo y las hojas. Sobre la lámina 204 marca el molde de flor. Recortalo. Cortá de la lámina para decoupage ecuarte 105 cuatro tiras para los bordes de la caja. Aplica adhesivo multipropósito sobre los pétalos de la flor. Deja orear 5 minutos aproximadamente. Adherí la lámina y con un nylon alisá para evitar arrugas. Pegá la segunda flor y volvé a alisar. Arma la caja de cartón. Pasá adhesivo multipropósito sobre los laterales. Deja orear unos minutos. Y adherí las tiras de las láminas recortadas. Recorta los excedentes. Aplica dos manos de pintura para pizarrón ecuarte color verde sobre el centro de la flor. Con acrílico naranja ecuarte y un pincel liner, delínea. Con la punta del cabo del pincel marca alrededor del centro de la flor puntos y déjalo secar. Listo, dedica tu trabajo usando una tiza o un lápiz tiza. Gracias.